Palabra de Vida Del libro del Génesis capítulo 44 versículos 18 al 21, 23b al 29 y 45 del 1 al 5 En aquellos días Judá se acercó a José y le dijo, Permite a tu servidor decir una palabra en presencia de su Señor. No se enfade mi Señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus servidores, ¿Tienen padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor, Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda a este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores, tráiganmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor. Y nuestro padre nos dijo, Vuelvan a comprar algunos alimentos. Le dijimos, No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, Saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Se arrancan también a este de mi lado y les sucede una desgracia. Hundirán de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó, No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos perplejos se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos, Acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, Yo soy José su hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105 Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó a alambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El Señor lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios, gratis han recibido, den gratis. No se procuren en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza, y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe, o no escucha sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad les digo, que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra, que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablamos del evangelio que nos ocupa tomado del capítulo 10 de San Mateo, donde se muestra claramente las condiciones para ser un verdadero discípulo de Jesús. Se nos habla de cómo Jesús envía a los suyos, y les muestra cómo el reinar de Dios del que hablábamos el día de ayer, tiene signos claros. Los discípulos de Jesús, en efecto, curan enfermos, resucitan muertos, limpian leprosos, expulsan demonios. Todos estos signos concretos, nos muestran cómo actúa Dios en la historia, sanando, liberando, salvando al hombre de sus esclavitudes. Pero en un segundo momento nos dice el evangelio de hoy, que tenemos que tener conciencia clara de que los dones recibidos de Dios, son gratuitos. Por tanto, no podemos negociar con ellos. Lo que gratis hemos recibido, entreguémoslo gratis a la comunidad. ¿Cuánto necesita hoy el mundo descubrir el valor de la gratuidad en una cultura donde todo se compra, se vende, se comercializa, hasta las verdades más sagradas como la del amor? Hoy pidámosle al Señor descubrir que todo lo hemos recibido gratuitamente de Él, nuestra capacidad de servir, de darnos, de amar, por eso entreguémoslo gratuitamente a los demás. En un tercer momento se nos dice en el evangelio de hoy, que Jesús envía a sus discípulos, ligeros de equipaje. La fuerza del evangelizador no está en el dinero que lleve en su bolsillo, no está en sus vestidos, no está en nada material. La fuerza del evangelizador estriba en el fuego de su corazón. Y hoy en la iglesia cuando pensamos que necesitamos tantos recursos materiales, grandes salones parroquiales para evangelizar, hermosos templos, descubrimos que el evangelizador a la manera de Jesús es aquel que lleva el Espíritu de Dios, el fuego de Dios en su corazón para encender fuego en el corazón de los demás. En un cuarto momento nos dirá Jesús que no andemos preocupados por el sustento material, pues bien es consciente el Padre Dios de que el obrero merece su salario y por tanto el evangelizador no perecerá muriendo de hambre, no le faltará el pan de cada día. Finalmente, en una penúltima afirmación, el evangelio de hoy nos invita a ser misioneros de paz. Eso somos para el mundo, reconciliadores, que con nuestras miradas, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, pero sobre todo con nuestro ejemplo de vida, seamos mensajeros de la paz de Dios, del shalom bíblico para todos los hombres. Al final nos dirá que en ese ser mensajeros de paz podremos encontrar oposición y rechazo de no pocas personas, pero nos invita a no turbarnos, a sacudirnos el polvo de los pies y a ir a otros lugares donde sea recibido de buena gana, con buen corazón, el mensaje salvador de Jesús. Qué bonita la misión de los discípulos hace dos mil años y cómo se nos invita en este siglo XXI a que nosotros seamos también evangelizadores de un mundo, de un mundo que hoy parece haber olvidado el mensaje de Jesús. Hagámoslo en la confianza de saber los instrumentos de Dios como auténticos mensajeros de paz, ligeros de equipaje y sabiendo que algunos nos rechazarán, pero muchos otros aprobarán este mensaje salvador. Señor, danos muchos misioneros, muchos cristianos bautizados hijos de Dios que sientan el fuego en su corazón de hablar la gran verdad, de anunciar la gran luz del Evangelio que es capaz de renovar nuestra vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.